Miren, el Estado dominicano a través del tiempo se ha ido modernizando y cada día nosotros apostamos a un Estado que sea mucho más efectivo, que tenga mayores niveles de cobertura para el ciudadano común y que pueda verse que la cantidad de impuestos que nosotros pagamos, tanto en salarios como inversiones, pues se vea en el diario vivir en la dignificación del ciudadano. Cuando uno vive en un edificio y paga el mantenimiento, uno espera que tanto desde el empleado que trabaja ahí como las condiciones del edificio, el ascensor, las escaleras, la puerta, la pintura del edificio, estén en buenas condiciones porque uno paga para eso. El ciudadano dominicano paga para que el Estado le brinde mejores oportunidades de vida para que haya energía eléctrica, para que haya agua potable, para que haya calles asfaltadas, para que existan mejores condiciones en todas las direcciones, mejores escuelas, mejor alimentación, todo. Sin embargo, en los últimos años, nosotros nos hemos encontrado, para no decir en toda la vida republicana, con determinados funcionarios que no cumplen con los requisitos que la sociedad dominicana espera. Repito, esto es una sociedad que se ha ido globalizando y la gente sabe cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Cuando usted compra gasolina, cuando usted compra un celular, cuando usted compra lo que sea, usted paga impuestos. Y usted espera que esos impuestos sean utilizados de forma adecuada, en todas las direcciones. La Iglesia Católica, en su Sermón de las Siete Palabras, como lo decía ayer, revela uno de los problemas fundamentales que carece las instituciones en República Dominicana. Y es que los que manejan el Estado Dominicano, como son los funcionarios, y esto no es solo los funcionarios que están en Palacio, o sea, los funcionarios que dependen del Presidente de la República, también estoy hablando de los funcionarios electos, senadores, diputados, alcaldes, que uno se pregunta hasta qué grado uno se merece los funcionarios que uno tiene en este momento. Y lo digo porque cuando uno mezcla el sermón de la Iglesia Católica entre la ineficiencia de funcionarios públicos y por el otro lado, uno le echa al caldero la parte de la corrupción administrativa, uno dice, ven acá, y eso era lo que yo me merecía, era eso lo que yo esperaba. Yo he dicho muchas veces que la promesa principal del gobierno del Presidente Luis Abinader era fin de la corrupción y fin de la impunidad. Y yo lo resumí en la siguiente frase, no parecerse al PLD. Y yo pienso que ni los funcionarios del gobierno central, pero tampoco lo de las instituciones como las alcaldías, Senado y diputados, pueden parecerse a lo que la gente votó en contra. Si usted fue electo, si lo colocaron en una posición, es con la finalidad de que usted pueda representar a la población. Pero el sermón de las siete palabras deja claro que hay funcionarios que no están haciendo su trabajo y por el otro lado, hay funcionarios que se están robando el dinero. Ayer, por ejemplo, la señora Alicia Ortega, que hace, según ella, programas de investigación, habló acerca del director de los programas especiales del gobierno, el señor Nene Cabrera. Y miren, amigos, lo que salió en ese reportaje, yo creo que es apenas la punta del iceberg que hay que investigar de la gestión de ese señor. El señor Nene Cabrera es el único funcionario, hasta el momento, que tiene un decreto de emergencia para manejar el tema de los vertederos. Yo le pregunto, para no abusar, digo, amigos míos, dominicanos, ¿quién audita el movimiento que se le da a la tierra, a la basura, en esos vertederos? ¿Quién audita a quién le pertenecen los equipos que se utilizan en esos vertederos? Esas compañías, ¿con quién tienen relación? A propósito de que fue un decreto de emergencia, que no hubo licitación, podríamos pedir ahora mismo todo lo relacionado a esas compañías. Entonces, mire cómo uno mezcla, amigos míos, ineficiencia y corrupción, y da como resultado eso. Yo tengo meses hablando de lo que la señora Alicia Ortega habló ayer en su programa, meses hablando de lo que está sucediendo en la famosa oficina de programas especiales, que dicho sea de paso, uno que era director, que estaba ahí, debió estar preso ahora, pero no pasó nada. Aparentemente aquí, después que se habló tanto de que habían pruebas de corrupción de funcionarios, desde que llegaron aquí los otros, se olvidaron de esa vaina. Y las auditorías que debieron ser entregadas, pues tampoco se habló de eso. De lo que se trata, amigos míos, es del manejo de millones de pesos de sus impuestos sin explicación, sin justificación, sin respeto a las normas éticas, financieras y morales. A mí me gustaría escuchar las palabras de la directora de ética del gobierno, la señora Milagros Ortiz Bosch, que cuando un negrito o un pobre que es funcionario y sale cualquier cosa, ella le cae arriba de inmediato, como pasó con Faña, como pasó con Kimberly, como pasó con la otra que era secretaria, ministra de la juventud, que desde que salieron esos casos, ella de una vez, ¡no! ¡Hay que tomar acción! Pero tanto Macarrulla, que hay unos temas por ahí, como el caso de otros más, el caso de Nene, ahora uno no sabe cuál va a ser su reacción, cuál será su palabra, qué dirá. Entonces, la sociedad dominicana espera que los funcionarios manejen de forma ética, pero también de forma eficiente sus recursos. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué ha pasado? Miren, nosotros vivimos en carne propia la ineficiencia de funcionarios con el tema de la salud. Yo he dicho aquí mil veces que la directora de la DIDA, la señora Carolina Cerrata, es una incompetente y he dicho que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Jesús Férez Iglesias, es otro incompetente. Porque aquí las ARS, los seguros médicos, hacen lo que le da su gana. Pero, ¿qué sucede? El Estado, representado en esos dos señores y tongos y en el ministro de trabajo que se supone que es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, no resoluta nada en beneficio del pueblo ni dicen ni esta boquemía. Le tienen miedo a los empresarios de la aseguradora. Parece que es tanto el dinero que maneja el cartel de los seguros médicos que a los funcionarios la lengua se les fue a donde no llega la luz. De lo que estamos hablando, amigos, es que la Iglesia Católica ayer puso el punto sobre las IES o los puntos sobre las IES con el tema de la ineficiencia de los funcionarios y con el tema de la corrupción. Y le pongo un caso más, dos casos más de lo que es la ineficiencia porque es una mezcla y de todo. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una semana hablando del debate de si aquí se debe permitir el gagá o no. Oigan esta vaina. Manifestaciones relacionadas con prácticas de hechicería con otra cultura de otro país. Ahora un ministro dominicano que nosotros le pagamos sale en defensa de esa vaina. Hay un video en las redes sociales, quizá el director lo pueda conseguir, del cementerio de guerra, cómo fueron practicando gagá ciudadanos haitianos en un hecho histórico de hechicería visitando al supuesto varón del cementerio y toda esa vaina que hay por ahí. O sea, nosotros que somos un país cristiano, cristiano porque aquí hay gente que es católica, hay gente que es evangélica, hay gente que es testigo de Jehová, que es mormón, que es adventista, pero aquí somos cristianos, el único país donde el escudo tiene la Biblia abierta, el escudo dominicano, el escudo que está dentro de la bandera, pero aquí hay un grupo de funcionarios que parece que la agenda de ellos está totalmente divorciada de la agenda de los dominicanos y de la agenda del presidente. Parece que le pagamos al ministro de economía, planificación y desarrollo para que salga en defensa del gagá de los haitianos, imagínese usted, usted se imagina lo que significa eso. Había una viceministra incluso ahí mismo que una vez salió, tenía en su escritorio la hermana del ministro de, ¿cómo se llama? de medio ambiente que tenía en su escritorio la bandera LGTB y yo respeto las las preferencias sexuales alternativas. Si un hombre le gusta un hombre y si una mujer le gusta una mujer, yo respeto eso, ahora usted no tiene por qué promoverlo como funcionario público y mucho menos en su escritorio del Estado. En vez de estar atendiendo temas fundamentales, lo que queremos es cambiar el pensamiento, la ideología, a la gente. Amigos, le voy a poner el último caso. Tiene tres días lloviendo. Camine por las calles de la ciudad. Mientras la alcaldesa del distrito el domingo mandaban una nota de prensa a los medios diciendo que esta había sido una de las semanas santas mejor manejadas por la alcaldía del distrito, parece que Dios mandando una señal clara de la ineficiencia de un funcionario. Note que eso va en todas las direcciones. Comienza a llover y la ciudad está negada de agua. Los inbornales están tapados, llenos de basura. y yo le pregunto dónde está la alcaldesa del distrito. Ah, con uno tenis privando en gracia esa vaina y así es que nos vamos a salvar. La ineficiencia tiene nombre y apellido y eso tiene que cambiar. Parte de lo que la gente se desencantó del PLD y lo sacó del poder era por eso. Aquí hubo un ministro del gobierno pasado que yo no sé si era borracho que estaba que en una ocasión le preguntaron del tema de la seguridad ciudadana y él dijo que eso era una percepción que era una percepción los delincuentes. Usted se imagina. Pero parece que esa fiebre que tenía ese ministro se le pegó al día ahora al del interior. No, la delincuencia ha ido disminuyendo. ¿Dónde? Hay un video del día de ayer de un grupo de jovencitos en el sector de Guaychupita que a plena luz del día tienen en zozobra a todo el que pasa por ahí asaltándolo y disparando al aire. ¿Dónde está el ministro del interior? Ineficiente. ¿Dónde está el director de la policía? Porque aquí, señores, aquí está bueno de estar dando anuncio y que no, nosotros vamos a combatir. No es combatir, es demostrar en acción. Pero, que me acordé que aquí ni siquiera tienen planes para eso. El presidente Abinader quiere hacer muchas cosas, se quiere esforzar, quiere que la cosa marche bien, pero hay un grupo de gente que no lo está ayudando, presidente. Tanto dentro del poder ejecutivo como fuera. Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Este, yo hasta dejé de hablar de eso. Miren el video, lo que nos están viendo en televisión. Los que me escuchan por radio, búsquenlo. Un grupo de jovencitos, 15, 16, 17 años armados, nosotros creamos esa sociedad, pero no tenemos aparentemente, no tenemos las herramientas porque no hemos estudiado para ver cómo enfrentar tanto el fenómeno de la violencia como el fenómeno de la pobreza. La violencia se reproduce por la pobreza. Jóvenes de 16, 17, 18 y 9 años con armas. ¿Cómo la consiguieron? ¿Dónde la consiguieron? ¿Quién se las proveyó? Entonces, yo le pregunto y vuelvo y lo repito lo que le decía al principio. son estos los funcionarios que usted se merece. ¿Es este el estado al que usted aspiró? ¿Es este el estado al que aspiramos dejar a nuestros hijos, nietos y familiares? ¿Donde las calles los delincuentes tienen el control de ella tirando tiro para arriba y todo eso? Muchachos de 15 años armados esa es la sociedad que queremos dejarle a nuestros familiares. Es esa la clase de funcionarios por la que usted y yo votamos. Vamos a ir a la pausa. Volvemos en breve. Volvemos después de la pausa. Tu voz al mediodía. Somos tú.